se convirtió en una especie de aliado de los nazis. ¿Cómo inició todo esto? Que era mi cuestionamiento y me empecé a leer la historia aquella de Adán y Eva en el paraíso y todo eso. De hecho, la Torah empieza así. Bereshí fará Elohim. En el principio, los Elohim. Elohim es plural. Singular es Eloha. Entonces, si hubiera sido un solo Dios, Dios hubiera sido Eloha. Pero este es Elohim. Es plural de estos seres. Entonces, descienden a la tierra, dice, y vieron que las mujeres eran muy bonitas e hibridaron con ellas. Y de ahí nacieron grandes hombres como Hayanes, Nefilines y bla, bla, bla. Yo le di ese libro, la Torah, a un teólogo de centro para que me ubique en tiempo y en espacio. Porque según ellos, nadie me ha dado más tiempo de 6.500 años a esa historia. Nadie. ¿Qué hacemos con los chinos que tienen 80.000 años? Los egipcios otro tanto. Los hindúes 150.000 años. Los sumerios. Y por ahí nos vamos. Entonces, hay que irle dando forma a esto. O sea, las personas tienen dos alternativas. O creer lo que está en la ortodoxia. O saltar de la pecera y empezar a ver el mundo en 360 grados. Eso es cuestión de cada persona. Recién estaba viendo un documental en Netflix que habla justamente de una persona muy parecida a usted. Que le entregó su vida al estudiar la verdadera antigüedad de estas civilizaciones. Y este señor hablaba de que hubo una era glacial, una época en la cual se inundó mucha de la tierra y cambió la composición. Y él, con todo el método científico que te imaginas, con pruebas, fue a visitar estos sitios donde se supone que los antropólogos, los arqueólogos actualmente, tratan de esconder esta información porque se irrumpe en toda su base. No, es como que, si es que eso llega a ser verdad, todo su... Hay que cambiar los libros de historia. Exactamente. Y eso no... No le gusta el sistema, no le gusta. Por logística, no sé cuál sea la razón por la cual no le gusta. Pero, eh... No, lo que no le gusta y la base de todo es que usted piense. Eso es lo que no le gusta al sistema. Un hombre pensante es un hombre peligroso en este sistema. Perfecto. Entonces, no sé qué piensa sobre esta teoría. Empecemos como yendo poco a poco. Realmente, las civilizaciones, independientemente de su origen, sí son mucho más antiguas de lo que convencionalmente se cree. ¿No es cierto? Mire, sí, definitivamente. Esto depende mucho porque son historias perdidas en el tiempo ya. Así es. O sea, yo me enfrenté frente a ese dilema cuando hice hace más de 30 años el tema de la mal llamada cueva de los tallos, ¿no? De hecho, no es una cueva, es un mundo subterráneo. Y ahí me tuve que enfrentar frente a esto. Entonces, es imposible para una persona que no tenga una base de conocimiento entender esto. No lo va a entender. No creo que sea solamente una humanidad. Yo creo que aquí hay dos y hasta tres humanidades que han pasado por este planeta. Por periodos de glaciación, como usted dice. Graficados en varias historias como diluvios, como lo que usted guste. Exactamente. Algo muy interesante porque está en Ecuador. Quisiera que nos cuente un poquito qué es lo que se sabe sobre la cueva de los tallos. Sé que estuvo en el cine una película hace un par de años. Había leído igual una teoría que había venido este señor, el señor que conquistó la luna, Neil Armstrong, y había encontrado algunos tesoros ahí. Y se había sacado estos tesoros y lo había llevado a Estados Unidos. Entonces, más bien, usted no sé si nos puede contar cuál es el misterio de estas. Más o menos así es, pero hay que poner recorte en algunas pichas. Ya, perfecto. No sé si nos puede contar sobre las cuevas. Mire, la verdad es que ya este tema no me levanta ni una neurona porque estoy tan… Mi abuela decía desobligado. No sé si se entienda con este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es porque tallos tiene cinco aristas. No es solamente ahí. Mi documental se llamó Tallos, un mundo intraterrestre, porque eso es. Nadie sabe dónde termina. Cuando vinieron los ladrones, digo, los ingleses, que es lo mismo, porque es el país más ladrón del planeta, para quienes saben de historia, lógicamente. Si uso otros términos no me van a entender lo que quiero decir. Mandaron primero aquí, y esta es la primera lista, mandaron un agente de Scotland Yard, llamado Stanley Hall. Este señor vino por ocho días como turista y se quedó 27 años aquí planificando el camino y haciendo… y viviendo muy bien. Más o menos, ¿en qué año pasó esto? Esto pasó en el año 67. Ya. 67. Entonces, él planificó con los militares, ojo, los peores desastres que se han cometido aquí en este país, ha sido con la veña de los militares. Militares ecuatorianos. Ya. No. Porque a los militares lo que les interesa son dos cosas en la vida. Solo tienen dos ilusiones. Primero, el ascenso. Y segundo, el negocio, que puedan hacer dentro de la institución. Eso está ampliamente demostrado, no tengo para qué entrar en detalles. Él preparó un complot contra el natural descubridor de este lugar, que es un húngaro argentino llamado Stanley Hall. Esta es la segunda arista. Stanley Hall, con todo su equipo de investigación, en donde está Gastón Fernández, el fotógrafo y director de la policía de turismo de aquel entonces, había policía de turismo. Está un gran historiador que, bueno, todos los que le estoy contando ya no están entre nosotros, ¿no? Está ahí Gerardo Peña Mateus, que yo creo que es la historia más completa, por si acaso. Un libro de 700 páginas, que es el mejor sobre este tema, también está en la biblioteca a sus órdenes, ¿ok? Sobre tallos. Y entonces existe una tercera arista, el padre Crespi, aquí en Cuenca, un propietario del mejor museo que había en el país para entonces. ¡Wow! Ok, indirectamente y sin su conocimiento, se convirtió en una especie de aliado de los nazis. Pero yo sé que él no lo supo, y ya le voy a decir si quiere por qué, ¿no es cierto? Y la quinta arista es el Banco Central del Ecuador, ¿ok? Esas son las cinco aristas. Ahora sí, ¿de cuál de ellas quiere que hablemos? ¡Wow! Wow, asumiendo que tenemos un tiempo no infinito, un poco limitado, tal vez. A la esencia, yo quisiera ir por Juan Morís, ¿no? Juan Morís era una persona extraordinaria, honesto, algo difícil de encontrar hoy en día dentro de esta gente que está más preocupada del dinero, del protagonismo y de todo esto, ¿no? Entonces él hizo la primera expedición que salió de Guayaquil en el año 68 y salieron hacia Tayos, fueron a Yuquianza, de Yuquianza, pasaron el río Santiago, fueron al frente y llegaron donde los Coangos, que es la última tribu antes de llegar a Tayos, los Coangos. De hecho, los Coangos son los protectores de este lugar, ¿no? ¿En qué provincia está la provincia? ¿Las Cuevas de los Tayos? Sí, está en la selva amazónica. Entonces, este...